A partir del miércoles se comenzó con la entrega de los paquetes electorales a las 20 juntas electorales municipales del departamento de San Miguel, a fin de poderlos distribuir en los 135 centros de votación que hay en todo el departamento. La entrega se realizó en las instalaciones de la Junta Electoral Departamental de San Miguel y estuvo supervisada por observadores internacionales que verificaron el mecanismo de entrega de las papeletas que se utilizarán durante los comicios del domingo, cuando se elegirá la próxima fórmula presidencial. Los vehículos donde se han trasladado los paquetes estuvieron custodiados por personal de la Policía Nacional Civil. En el departamento de San Miguel están inscritos un total de 414.431 votantes, lo que equivale al 7.39% de los electores de todo el país. La mayor cantidad de votantes del departamento migueleño se concentra en el municipio de San Miguel, el cual cuenta con un padrón electoral de 212.140 personas. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo.